En la medicina natural, en el tratamiento de conocidos, por el doctor no se ve, se va a cuidar de la gente, está mal hasta de garganta, está mal hasta de diabetes, está mal o de riñones, cuando la gente está mal a la niña, el dolor está mejor, que le duele la cultura, que le duele su espalda, que la rodilla, que la monta el dolor, se le pierda el dolor, se le pierda el dolor, y la de la piel, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!